Anios soy yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume Espero no estar desenfocada en esa camara porque no es la camara que tiene como la pantallita No me logro ver, no me logro ver si estoy chueca pero mas chueca vas a quedar tu con lo que te voy a contar Te acuerdas que desde hace un par de semanas hemos estado hablando acerca de este conflicto que hay entre 3 de los integrantes de EXO y la SMHTM Voy a ser muy rapida en este video porque lo que te tengo que contar es basicamente la resolucion de todo este conflicto Palabras mas palabras menos comadre, resulta que los, el Chen, el Baekhyun y el Shumin llegaron a un acuerdo con la SMHTM y se van a quedar dentro de la agencia Ay no hombre, no mas nos hicieron pasar coraje estos, que barbaro Por un lado, mira no te voy a mentir, estoy muy contenta de que estos 3 integrantes de EXO hayan llegado a un acuerdo amistoso con la SMHTM Porque dentro de mi si existia como un poquito la tensión de que la SMHTM pudiera tomar represalias en contra de estos 3 integrantes Si es que todo este escandalo llegaba a escalas mayores Porque mira, experiencia con la SMHTM tenemos De que le gusta truncar carreras, le gusta truncar carreras Si tu te pones en contra de la SMHTM, uy, esperate porque seguramente evento caido vas a tener Despelucada vas a terminar porque la señora luego tiene unas practicas bien malandras Antes de seguir con este video quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Pues mira, resulta que el día de hoy dominga, mientras usted dormía No, todavía no porque todavía es temprano La SMHTM dio un comunicado en el que revela Que luego de una exhaustiva investigación y largas pláticas Que sostuvieron con estos 3 integrantes de EXO Con su equipo de abogados y el equipo de abogados de la agencia Pudieron aclarar los malos entendidos que existían entre ambas partes ¿Le creemos o no le creemos a la agencia? Bueno, eso ya es harina de otro costal Pero resulta que de manera oficial lo que dijo la agencia Es que luego de haber aclarado toda esta situación Llegaron al acuerdo de que estos 3 integrantes van a seguir trabajando con SMHTM Y van a seguir con el cumplimiento del contrato que tienen actualmente con la agencia Además de eso revelaron, tal y como lo habían mencionado en muchos otros comunicados Que las actividades promocionales para este próximo regreso de EXO Siguen en pie tal y como fueron planeadas desde el inicio Con la participación de todos los integrantes de EXO A excepción de Kai que se encuentra en el servicio Ahora, este comunicado fue revelado por parte de SMHTM En el fandom está a la espera De que tanto el bufete de abogados como los integrantes También den un comunicado de esta resolución Porque aparentemente pues todo este escándalo Ha llegado ya a su final Que te digo yo que me serena El hecho de que hayan llegado a un acuerdo amistoso Sabe Dios que tan amistoso pudo haber llegado a hacer este acuerdo Pero de que en su comunicado dicen que amistoso Ya lo vamos a ver con el tiempo Porque el tiempo nos va a sacar de dudas Si de repente vemos que a Chen, que a Baekhyun y que a Shuming No los promocionan dentro de la agencia Los empiezan a relegar Quiere decir que pues muy amistoso, muy amistoso No terminó siendo todo Ahora, algo que a mi personalmente si me salta Y es una opinión que ha empezado ya a sonar Dentro del mundo del entretenimiento coreano Es que la forma en la que se habló de todo esto Fue muy rara Fue demasiado como nos llegó de chingadaso ¿Sabes? Porque por ningún lado nos veíamos venir Que estos tres integrantes Tuvieran algún problema con SMHTM Y luego además la forma en la que SMHTM Le dio la vuelta a la situación Apresurando los lanzamientos de EXO Como tratando de darle la vuelta a toda esta situación Para que se hablara del regreso de EXO En vez de las quejas de estos tres integrantes Ha empezado a hacer suponer Al público de allá de Corea Que posiblemente No se descarte La posibilidad No estamos afirmando nada Porque nosotras no estuvimos allá Pero el público de allá de Corea Y una servilleta No descarta la posibilidad De que esto Pues haya sido Plan con maña Que no creo Miren yo No creo No creo Yo soy muy fiel A que los Estos tres integrantes de EXO Si Presentaron Esta situación Pero es que fue muy rara la forma Porque realmente El fandom si esperaba A que estos tres integrantes de EXO Lograran rescindir el contrato Que tienen con la agencia Porque ese era El principal objetivo De toda esta situación De toda esta polémica Lo que se esperaba Es que estos tres integrantes Finalizaran su contrato con la agencia Y cada uno buscase Pues su camino Por diferentes rumbos Fuera de la agencia Ya sea que ellos en conjunto O cada quien se rascaba Con sus propias uñas De una misma Pero Resulta que Que no sabemos Que es lo que pasó Ay yo si tengo muchas dudas La verdad Que pasó con el tema De los dineros Se aclaró O no O sea Si estuvo bien La repartición Los dividendos La multiplicación La suma La resta Si el contador Si hizo bien su chamba Si les tocó su dinerito Tal y como les tenía que tocar Regalías O que es lo que A mis comadres de EXO Les hizo Poner los pelos de punta Y decir Oiga pues aquí me está faltando Dinerito Yo si estoy con la duda Y luego Ahora El tema de los contras Ah porque esto estaba escalando A términos mayúsculos Porque ya está bien involucrado A la A la Ay como se llama esto A la cámara No Al comité Bueno Al este de comercio Justo de allá A la comisión de comercio Justo de Corea Que es la que se encarga De regular todo esto Y es el organismo Allá en Corea Que se encarga pues De buscar sanciones Que siento yo Que fue ahí Donde a tu tía Ese metrime Como que si Le sumó el oído Y dijo Ay Ay nanita Nos van a venir ahorita A catear todos los documentos Nos van a venir aquí A inspeccionar todos los contratos Y pues mira Sabe Dios Como anda esa señora De tronchada Con los contratos Pero Si es que tuvieron Que llegar a un acuerdo Ahora Puede ser Que este acuerdo Haya sido Es que A mi me surge la duda ¿Quién propició este acuerdo? SMTKM Porque si SMTKM Propició este acuerdo Quiere decir Que ella estaba consciente Que tenían las de perder Pero si este acuerdo Fue propiciado Por el bufete de abogados Quiere decir Que a lo mejor Por ahí Cabe la posibilidad Es que Es que mira Vamos a vivir En este mar de incertidumbre Pues por siempre Yo creo Porque No creo que nos cuenten Todo el chisme completo Pero bueno Lo importante En todo esto Es que Ya se llegó A una aparente resolución Y hasta lo que sabemos Según lo que dijo La SMTKM Es que Pues van a seguir Trabajando en conjunto Y que estos integrantes Van a seguir Este Trabajando bajo el contrato Que tienen con la agencia Que es lo que a mi Ahí digo Uy Hubieran negociado O bueno No dudo que a lo mejor Si hayan negociado De alguna manera Fíjate que ojalá Y si hayan negociado Al menos Nuevas Condiciones Nuevas Promociones Que A mi Chen Me lo protejan Bastante Con todo esto Que pasa Bueno Es que también Echarse de enemiga A la SMTKM Es duro Es duro No creas tú que no Toda Toda el fandom Estábamos Empoderadas Con los integrantes Pero dentro de nosotras No vamos a negar Que teníamos Un pequeño Deje de duda Teníamos por ahí Una pequeña incertidumbre De lo que pudiese Pasar más adelante Pero bendito Dios Según Según Están Amigas Como siempre Mientras uno Ya hizo la bilis Mientras a uno Ya se le torció La tripa Y que lo vamos a hacer Enojo de agrati Muy nada agrati Bueno Ni modo Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Déjenme su opinión Acerca de todo esto Ustedes acá abajo En los comentarios También díganme Si Como que todo esto Les da mala espina Acá abajo O soy yo la única paranoica O ya de plano Me absorbió La atmósfera De los K-dramas Donde una ya no sabe Ni que esperar Pero pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye